hoy hacía tiempo que no hacíamos un directo o sea que aquí vengo a explicaros todos los juegos que tenemos creo ahora mismo en stock de lógica de smart games tenemos de lógica muchos otros juegos pero en un principio hoy nos centramos en smart games y las tres cuatro novedades que tenemos que os las vamos a explicar muchos sois nuevos muchos ya nos conocéis desde hace mucho tiempo y os los conocéis de memoria seguramente muchos de ellos pero muchos de los que nos habéis conocido últimamente pues quizá os va a ir bien para saber un poquito de qué va el tema este de los juegos de lógica y que en un principio pues para ya os digo en la gran mayoría lo sabéis pero para quien no lo sepa los juegos de lógica normalmente son juegos que son para un solo jugador aunque a veces puedas estar en dos en tres y nos vamos ayudando pero concepto inicial es que sea para un juego un solo jugador hay unos retos que te dicen cómo tienes que poner unas piezas y o lo que sea y cómo poner el resto de fechas para conseguir terminar tu tablero tenemos juegos de lógica desde el año y medio dos años tenemos aquí my first totem que sería a partir del año y medio solo va a empezar ya que sepáis que vamos a explicar los juegos en orden más o menos cronológico por edades no sabíamos muy bien cómo hacerlo y hemos decidido que lo mejor era hacerlo por por edades o sea que tampoco os los voy a pedir todos algunos de ellos los tenemos abiertos algunos hemos jugado muchísimo en casa y algunos están cerrados porque no podemos tenerlo todo todo abierto vale de los pequeñitos con el primero que empezaríamos es con el juego este mi primer tótem que este ya os lo que tenemos son piezas magnéticas para que los niños siempre lo digo vale todos puedan jugar como quieran a ver tenemos la base perdonad vale que tenemos la base y luego lo que tenemos son retos desde más fáciles hasta más complicados donde tienen que copiar en este caso de esta manera como lo podrían hacer para para tenerlo bueno para conseguirlo a la idea es que luego pueden hacer los más sencillitos normalmente son muy muy sencillitos vale para que van todos estos también aunque nos puedan parecer muy sencillos lo ideal y hablando de experiencia nosotros propias aunque te puedan parecer fáciles al inicio yo siempre recomiendo empezar desde el 1 e ir tirando hasta llegar al final porque a veces y esto lo hacen mis hijos en casa hacen el primero y dicen buf qué fácil y se van al 48 y luego no hay manera que lo consigan bueno a veces querían sí pero normalmente no porque lo que pasa es que lo bueno de ir desde el 1 para adelante es que te vas conociendo las las piezas y te sirve para que sirve para cuando luego llegas a los más complicados saber el conocimiento de cada una de las piezas vale pues es el tótem que tendríamos que es a partir del año y medio para arriba y está súper súper bien este por ejemplo maría de play fan learning lo habla muchísimo porque le encanta luego ya nos iríamos a los dos años con el banibu que a mí personalmente es de los juegos que más me han gustado como juegos de lógica de dos años vale este lo tengo cerrado pero tengo uno abierto aquí delante vale que lo que consiste es en tenemos estas cuatro piezas de madera y el reto nos dice tenemos que colocarlo de esta manera como lo hacemos pues el niño tiene que primero identificar qué piezas necesita para hacer el reto y colocarlas vale en este caso pues no estaría bien porque lo que tenemos que hacer es darle la vuelta vale a ver vamos a buscar alguno que sea así un poco más complicadillo mira por ejemplo este de aquí este ya es bastante más complicado pues este sería cuestión de ponerlo así a ver marcos dímelo porque como estoy haciendo al revés lo estoy haciendo bien o mal mal lo va a pasar al conejo sin a ver enséñame la ficha sí correcto sí señora pues ya habéis visto que es muy muy sencillito al inicio para ir reconociendo las formas que tenemos que utilizar y las no todo lo que tendremos que ir utilizando y luego se va complicando hasta tener que hacer combinaciones muy complicadas tengamos en cuenta que son juegos para dos años vale estamos hablando de niños pequeñitos y luego ya lo último que tenemos de dos años sería el día y noche que este no lo tenemos abierto pero me parece también brutal como juego porque los retos los tenemos de día donde vemos exactamente cómo tenemos que colocar las piezas de madera base de madera con tres palos vale y unos seis o siete elementos si ahora mismo no lo sé sí pero lo bueno es que tenemos los elementos de madera tenemos colocó la que colocarlos los retos de día nos dicen exactamente vemos qué piezas son con color y todo y luego los de noche que esto me parece súper interesante nos dicen cómo tenemos que colocarlo pedían no vemos el color que tiene y a veces hasta ni la forma porque en este caso parece una redonda pero en realidad no es una redonda vale es esta pieza con esta pieza una encima del otro vale o sea que se está muy muy bien también a partir de los dos años luego ya pasaríamos a juegos de tres años que tendríamos bueno el clásico directamente el track y que tenemos el track y que esté nosotros yo creo que kilian y max todos ser mayores les encantó y han jugado en plan a veces hasta hacer retos a quien los hace más rápidos que lo hace con menos tiempo vale cosas de esas este lo que tenemos son tres camiones vale y las piezas estas de aquí y lo que tenemos que conseguir es colocarlos dentro del camión esto justo es uno muy complicado vamos a empezar por lo fácil vale por el starter uno que sería pues me dice que es el camión tenemos que identificar también en tres años tenemos que identificar formas y colores que necesitaríamos esta pieza de aquí y esta pieza y lo que tenemos que hacer es colocarla aquí dentro vale para que quede totalmente plano pues vamos a probar sabes los niños normalmente lo que hacen es como no cabe como lo hacemos pues tienes que ir probando hasta que te quepa lo ves lo importante es puede ser que te queden huecos por dentro lo importante es que quede esto de aquí totalmente plano y luego vas avanzando vas conociendo las piezas aquí están las soluciones lo ves aquí queda como un huequecillo que no pasa absolutamente nada luego pasamos a los rojos vas trabajando todos los camiones y luego ya cuando se empiezan a complicar los retos se complican en el sentido que por ejemplo aquí ya me dice que necesito un amarillo el azul y necesito esta pieza las dos lilas y está verde pues esto ya es bastante más complejo para saber cuál pongo en cada una ahora lo estoy haciendo así en un poquito al saco y seguro que me equivocaré pero bueno sí bueno ahora mismo tampoco me estoy concentrando muchísimo vale pero ya habéis visto que puede parecer muy fácil al inicio pero a medida que vamos avanzando con los retos cada vez tienen un poquito más de complicidad vale pues este sería el track y tres luego tenemos el cast logic que este no lo tenemos vale que este lo que tenemos que hacer es sería un poco el bueno aquí el reto nos dice qué tipo de construcción de castillo tenemos que hacer y con las piezas de castillo que tienen agujeros tienen formas y dibujos aquí puestos y las torres tenemos que ir haciéndolo y colocándolo para que se nos para que nos quede correcto vale este sería un castillo sí por eso es el castillo de la lógica luego tendríamos el tren de las formas que este creo que es nuevo del año pasado vale y ese también tenemos que ir consiguiendo hacer el tren que se queden juntos las tres los tres vagones qué pasa que cada uno tiene una forma y estas piezas también tienen formas diferentes como veis está por aquí este lado redonde por el otro es como si fuera un cuadrado aquí entero sólo es un cuadrado está la misma redonda y cuadrado redonda y cuadrado y lo que tenemos que hacer es nos da el reto nos dice tenemos que juntar estos dos y sabemos que aquí tiene que haber una amarilla pues cuáles ponemos para conseguir juntar con estas piezas y que coincidan en los agujeros para tener un tren para poder y fijaos que están conectados con un hilo o con una cuerda es decir al final realmente sale un tren y lo puedes estirar engancharse el vagón con la locomotora para poder tirar para la noche y ya el clásico 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 de smart games de tres años que sería los tres cerditos que éste los lo explicado muchísimas veces o sea que en un principio no ser que alguien tenga una duda lo dejaríamos pero aquí lo que tenemos es una base los tres cerditos bueno va es que me gusta y al final abro aparte estos juegos tipo los tres cerditos que vienen de los cuentos clásicos siempre llevan un cuento sin sin letras para que nosotros podamos explicarles a nuestros hijos el cuento o que ellos mismos se lo miren y le intenten que nos lo expliquen ellos a nosotros vale lo que sea esto siempre y luego tenemos los retos vale donde tenemos estas tres casitas que son las casitas de paja de madera y de ladrillo y tenemos los tres cerditos y el libro de retos que tenemos en los libros de retos aquí que es súper bien espérate que lo saco ahora vale que tenemos tenemos los retos de día donde lo que tenemos que conseguir es que los cerditos queden fuera de las casitas fuera o los retos de noche que lo que tenemos que hacer es que quede el lobo fuera de las casitas y los tres cerditos o dos cerditos depende del reto que tengamos queden dentro de las casitas por ejemplo vamos a probar uno de estos de noche aquí nos dice tenemos que tener en cuenta cómo tenemos esto colocado vale espérate lo pongo aquí mejor vale aquí tenemos nos dice que aquí sí o sí tenemos un cerdito y aquí tenemos un lobo pues como hacemos para poner las tres casitas y que el cerdito quede el cerdito ya lo tendríamos dentro de la casa escondido el lobo estaría fuera tema está que tengo que conseguir poner las tres casitas vale en este caso ya lo tendríamos hecho ya habéis visto que es a mí me parece diré que me parezca súper súper fácil pero tampoco hay perdona que sea súper complicado bueno no se me estoy liando pero por ser que estamos hablando de que es para niños de tres años tiene su tela marinera no es para niños de tres años para niños recomendado a partir a partir os digo yo con dos años que hemos visto haciendo los primeros retos hemos visto niños con cuatro años que han tenido problemas con los primeros retos que decir que depende de cada uno porque cada uno de estos tiene un tipo de lógica por ejemplo a mí hay unos que os voy a llegar para llegar al final aquí al fondo 12 años que me veo incapaz se apone a partir de 12 años y yo personalmente veo incapaz de hacerlo también os diré que yo cuando era pequeña nunca trabajé con estos tipos de lógica y estos juegos y se me hacen una montaña y por ejemplo en mi casa marcus y bueno los que me seguís ya lo sabéis marcus que es mi marido y kilian es que lo ven o sea tiene un tipo de visión que supongo que por lo que se han hecho otras cosas tiene un tipo de visión que lo ven enseguida y yo me veo incapaz y en cambio hay otros juegos de lógica que a mí me parecen sencillos o que los puedo hacer sin problema a ellos ya no os digo les parece mucho muy sencillo bueno pues nada este ya habéis visto cómo funciona a ver vamos a seguir estos ya hemos hecho los de tres años ya los hemos hecho solo hemos estado en tres años espérate marcus que se me queda el hilo por aquí vale cuatro años primero voy a empezar con la novedad de cuatro años que a mí me encanta ese tipo de lógica que cuesta pero una vez le has pillado el truquillo genial este es el nuevo de este año que es el jack y las habichuelas mágicas sabéis el cuento ese del niño que quería subir al reino y tal que tenemos tenemos estas piezas vale que tienen por los dos lados ilustraciones vale aquí está sin el niño con el niño este que puede ir algunos de ellos claro pueden ir así o pueden ir de esta manera vale ya lo veis y luego tenemos esto al final el librito y los retos vale esto es decoración al final porque una vez lo tienes hecho a ver cómo iba eso esto es para que una vez lo tengas hecho como sería que el cuento subes hasta arriba al reino pues para que realmente se vea cómo vas a llegar pero esto lo pondríamos al final y el libro de retos vais a flipar con el funcionamiento vamos a empezar con el más más sencillito vale me dice que necesito hacer esta construcción pero como lo hago no las puede poner porque tiene esto aquí en medio vale pues primero tengo que identificar cuáles serían las piezas que necesito vale en este caso sería esta como es exactamente igual por un lado y el otro da igual y la pongo marcus mira al dar vueltas puede ser que yo lo puesto de una manera cuando llega abajo tiene otra forma diferente y ahora voy a buscar este que se aquí ya es cuando seguro que me equivoco este a ver vale yo pruebo por ejemplo así vale lo he hecho bien no si vale lo he hecho bien en la primera que habría pasado si espérate que para si me equivoco el tema está que cuando te equivocas tienes que volver a empezar y te tienes que acordar cómo habías puesto la primera vale que esto también está súper súper bien para acordarte no que sea un juego de venga qué suerte he tenido vamos a probar este de aquí aquí seguro que me equivoco vale pero para que lo veáis aquí me pide el niño no pues imagínate que yo pruebo y pongo así lo he puesto bien o me ha quedado al revés al revés me ha quedado al revés pues tendría que empezar y acordarme si yo lo he puesto de esta manera y me ha quedado al revés quiere decir que tendré que probar de ponerlo de esta manera vale me ha quedado bien ahora sí vale pues este ya lo tengo hecho ahora vamos a buscar esta pieza de aquí voy a probar pero seguro que me equivoco no me ha quedado bien vale esta va a ser fácil porque porque es igual por delante y por detrás y el del pájaro que seguro que me equivoco qué pasa con el pájaro que si me equivoco sí o sí tengo que empezar de cero a ver este vale tengo que empezar de cero porque tengo que quitar esta y esta o sea que cuando pongo esta pieza me tengo que acordar como la apuesta cuando pongo esta me tengo que acordar como la apuesta porque cuando pongo la tercera o la cuarta si me equivoco tengo que volver a empezar desde cero ahora tienes solo dos entonces toma lo he hecho bien y ahora solo falta la curva que esta la voy a poner me ha quedado bien vale genial pues ha sido bastante suerte también os digo es a partir de cuatro años pero a mí este por ejemplo esto y aún no han llegado porque faltaría una pieza más para llegar arriba pero bueno el reto sería los retos más adelante pero utilizan todas las piezas ya veréis fijaos todas las y máster dale la vuelta un momento ves aquí no se ve qué piezas son exactamente aquí aún se ve cada pieza marcada con un borde blanco y aquí sólo ves el dibujo entero utilizan todas las piezas por ejemplo este como novedad me flipó porque el concepto este de cómo sabes el típico juego que habíamos tenido cuando éramos pequeños que era como un payaso que daba vueltas pues a mí me ha parecido un brutal la idea de sacar de esto un juego de lógica porque la verdad es que es mucho más complicado de lo que parece luego tendríamos si luego tendríamos para cuatro años caperucita que ya os lo explicado muchísimas veces parecido al cerditos si este es a partir de cuatro años a mí personalmente lo encuentro hasta un poco más sencillo este que es para cuatro años siempre lo digo pero es mi opinión este lo encuentra un poco más sencillo que el de los tres cerditos que de los tres cerditos decir tres años y este cuatro años pero este las piezas al ser siempre cuadradas es como más fácil ir probando y ver si te equivocas o no y en cambio de los tres cerditos al tener ya la forma es como a mí me parece como un poco más complicado pero bueno que los dos están más o menos ahí a la par y en este lo que tenemos que hacer también hay retos de día y de noche como en los tres cerditos pero en este lo cuando son de noche tenemos hay dos caminos para llegar el del lobo y el de la caperucita cuando son los retos de día solo tenemos que conseguir hacer un caminito para llegar a esta casa de la abuela para ir a avisarla de que está en peligro luego tendríamos el de la blanca nieves y los siete enanitos que este el reto nos dice cuáles son los cuáles son los enanitos que se tienen que ver el tema está que los enanitos van algunos dobles algunos individuales vale y por la parte de atrás de la casa están los agujeros donde los tenemos que poner y el reto nos dice cómo tenemos que hacerlo para que cuando abramos las ventanas se vea tal como nos dice el reto se han de colocar todas las piezas tanto la bruja como los siete enanitos como el blanco de nieves y luego tendríamos cameron juniors que este sí que nos gusta también muchísimo y lo tenemos abierto este lo tenemos vale este sí que lo tenemos abierto o sea que como lo tengo os lo enseño y este a mí me gusta mucho 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 aparte en general ya sabéis que la madera en sí es un producto que me encanta ese tenemos la base tendríamos los retos vale por ejemplo aquí en el reto nos dice el príncipe tiene que ir a buscar la princesa o la princesa tiene que ir a buscar al principio vale aquí no vamos a jugar con género porque si el principio la princesa yo siempre empiezo así nos dice cómo tenemos que poner dos de las piezas y cómo pondremos el resto de piezas para que pueda llegar en plan subiendo escaleras siguiendo recto subiendo escaleras lo que no puede hacer es saltar de bloque en bloque vale pues mira vamos a probar este mismo lo ponemos aquí esta pieza el doble el tema está que aquí es el típico ingenio que muchas veces a nosotros o menos a mí me pasa que pienso sólo de una sola forma y esto lo que nos hace es aprender a pensar de otras formas no en este reto porque es muy al inicio vale pero en este reto seguramente pondría este de esta manera y este de esta manera vale o sea que la princesa puede ir a ver al príncipe pero lo que os decía muchas veces me voy a enseñar alguna de las vale este reto de aquí por ejemplo sólo nos dice cómo llegar y al inicio siempre piensas cómo rellenar todos los huecos para poderlo hacer pero lo que nos demuestra muchas veces es que simplemente poniendo las piezas de otra forma que no sea la que nosotros tendríamos como en la cabeza también nos da la solución luego tendríamos camelo junio ya lo explicado es marcar otro de estos de lógica cuatro años para poner las piezas aquí hay dos tipos de retos 48 desafíos a partir de cuatro años y 48 desafíos a partir de los siete años porque tiene que ver con la perspectiva y lo que enseñan de cómo tener que colocarlos vale y luego ya tendríamos un formato diferente ahora todos los juegos que hemos visto hasta ahora eran como muy grandes o con tablero más tablero grande y ahora empezamos a él no sé si alguien conoce el chicken shuffle antiguamente se llamaba chicken chicken shuffle ahora es el alboroto en el gallinero junio este más que nada porque ahora le han sacado es más las gallinas tienen y aquí lo que tenemos es plantillas que ponemos aquí debajo y lo bueno de este formato sobre todo porque ahora vienen muchos de este son de viaje vale que si no en la tapa tenemos los cuantos en el coche por ejemplo lo llevas en el bolso y lo tienes a mano cualquier momento que necesites vale pues aquí tenemos los huevos ponemos la plantilla y moviendo estos acordáis esos puzles que teníamos cuando éramos pequeños que queda un huequecillo y moviendo las piezas tienes que conseguir normalmente era como un 3x3 había un hueco vacío y tenías que ir moviendo hasta que lo conseguías pues este es este tipo de juego aquí tenemos el espacio pues moviendo y haciendo el puzzle tienes que ir moviéndolos hasta que los todos los huevos queden tapados vale este sencillito porque es el 1 pero a medida que va avanzando cada vez hay más no la dificultad de cómo mover las gallinas para tapar luego otro de viaje súper bueno por los formatos por un lado creo por allí bueno ahí hay uno abierto que este es de el brain cheeser son formatos que normalmente son magnéticos y aquí tenemos los los retos y aquí nos dice el reto 1 tenemos que conseguir poner y ver esto lo ves que tiene como unos números a partir de 6 años esto es bastante más complejo este es bastante más corral reed que es a partir de 4 son ambientado en el en el mar y aquí hay como cuatro piezas para ir tapando los pescaditos los pescados los peces y el reto nos dice tapando o sea poniendo las cuatro piezas sólo podemos ver un calamar lo digo así de lejos un pesca dos pescados iguales dos azules uno de estos y uno de estos poniendo estas cuatro piezas cada una en su cuadrado poniéndolas de diferentes formas hasta que sólo se vea ese tipo de eso es el resultado si de este hay dos o tres está este estos son los de cuatro años luego ya pasaríamos a los de cinco bien justo los cinco también tienen de formato de viaje aquí ya son más piezas fijaos que son seis piezas con cuatro pingüinos aquí y se han de poner los pingüinos siempre en forma o diagonal o horizontal o vertical pero todos seguidos vale nos dice una unas piezas de inicio y nosotros tenemos que completar el resto del tablero estos sí todos son magnéticos si son ideales para llevar encima este sí que que es ideal para llevar al restaurante para llevar al avión para llevar en el coche porque al ser magnético puedes luego la arcadena es como un tetris lo que nosotros conocemos como un tetris ocho piezas no 10 10 animales siempre son una pareja pero siempre se ha de completar y ponerlos en él todos tienen estos retos puestos aquí en diferente grado de dificultad grado de dificultad y nada lo tenemos que ir completando luego tendríamos y aparte el tema de estos es que llevan un montón de retos creo que estos llevan como ciento no este lleva 48 pero algunos de ellos llevan muchos retos luego ya de cinco años tendríamos el cazafantasmas vale que este es similar tenemos las plantillas es similar al el del alboroto en el gallinero tenemos las plantillas pero en este caso simplemente tenemos que poner las piezas encima poniéndolas que estamos señalando con él con la linterna tenemos que hacer que quede como el como el fantasma visible que todas las piezas vayan enseñando a cambian las plantillas debajo sí y la tapa pues con esto también vas con una goma y una tapa ya lo tienes orden en la granja en la granja este es tal como dice el nombre tenemos que conseguir poner a las verjas aquí el reto nos dice cómo ponemos los animales en qué posición y poniendo las verjas tenemos que a separar los tipos de animales para que los cerdos no estén con los caballos las ovejas no estén con las vacas vale y siempre hay una solución para ponerlas de manera que consigamos hacer y luego tenemos un segundo preguntan si los libritos seguramente se refiere a esto ahí para dos años lamentablemente no a ver si smart games se inventa algo el más pequeño o para los más pequeños es correr a partir de cuatro años vale y luego un preferido mío por cierto después este vídeo lo vamos a colgar se ha dejado comentado y todo eso vamos a colgar en instagram tv y en youtube también para que podáis acceder a los juegos directamente si os interesa y luego uno de cinco años que para mí es brutal es el color code vale que ya os lo abierto aquí el color que tiene tenemos todas estas piezas vale que son como un metro acrilato con con colores y luego tenemos los retos y el reto nos dice cómo tenemos que colocarlas en esta base para ver lo que nos dice por ejemplo este de aquí vale yo ya empezado un poquito a saco esta de aquí pues como lo tendríamos que ir haciendo primero lo que tendríamos que hacer ahora yo porque estoy yendo rápido es identificar qué piezas necesitamos pero depende de cómo lo va mirando a la primera vale depende de cómo los coloque se va a ver o no se va a ver aquí en este caso sería igual vale porque la curva también está dentro de la forma lila pero por ejemplo vamos a ir aquí a los ya un poquito más heavy nos da esta esta forma y lo que tenemos que ir es a buscar cuáles necesitamos y este ya la verdad no lo intento porque seguro sabes o sea yo ya esto de que aquí como saco este triangulito como que se me va marcos intenta lo que quieres que te coja el móvil el verde va por debajo venga a ver ahora me entendéis porque yo en mi casa no juego a los juegos de lógica con mi marido y con mi familia este juego realmente y lo recomiendan de muchos 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 sitios que decir profesores logopedas logopedas optometristas es una pasada porque está súper bien luego ya iríamos a los juegos de seis años quizá hay algún juego que no estábamos olvidando pero bueno estamos intentando a ver sacarlos todos vale es un mono temático por alguien que se haya conectado ahora mismo de smart games lógica de smart games que smart games está especializado solo en este tipo de juegos por eso la gran mayoría son de estos estrellas fugaces que ya los conocéis porque los los explique el lunes creo y para mí es también es uno de estos juegos que se han superado con este juego igual que el que se han cambiado las los colores depende de cómo lo pongas es una pasada luego tendríamos los digo un poco por encima para no alargarnos más vale pero tendríamos una la isabel nos confirma que es logopera y utiliza casi todas a no utilizaría pero no utiliza todo pues ya sabes donde conseguirlas muy al inicio lo decía que cuando vamos al cole nos enseñan matemáticas nos enseñan lengua nos enseñan ética nos enseñan muchísimas cosas pero la lógica cómo trabajar la lógica la verdad es que muy muy pocas veces nos enseñan cómo hacerlo y es algo que tenemos que ir trabajando y si no lo hacemos de esta manera pocas veces y esto nos va a servir para muchísimas cosas el tema de la lógica vale a juegos para seis años aquí cada vez tenemos un poquito más vale la expedición al polo norte que vendría a ser un poquito similar al de los fantasmas con las plantillas no si aquí tenemos que separar lo que son animales del agua y animales de tierra la plantilla nos da como una forma de nieve de placa de hielo y según como pongamos las piezas los polares quedarán encima de la y el esquimar quedan encima y los animales del agua tienen que quedar dentro islas misteriosas este por ejemplo a mí me parece difícil bueno lo reconozco y tenemos la planta la placa la plantilla son esta base vale y luego tenemos 6 6 y vuelvo a coger un momento el móvil ya más elementos vale fijaos que aquí tenemos diferentes plan aquí estamos aquí estamos lo siento lo primero es poner la isla en la base en el este sería el reto vale por ejemplo vamos a hacer el 1 el 1 siempre se tienen que poner los verdes que decir que los carnívoros separarlos de los rojos los tiranos a los rex exacto vale aquí tenemos por ejemplo este aquí concreto nos vemos concretamente cómo están y las islas tienen que conectarse de forma lógica sino no tiene que quedar isla con los verdes por un lado ahora vemos que aquí hay otra isla quiere decir que los otras las otras tres piezas pues tienen que hacer seguramente como era no sino amigo y me estás preguntando para que puedan jugar el equipo precisamente hoy no son los juegos más ideales aquí aquí no es posible porque este rojo se conmediría el verde es decir lo tenemos que separar ahora sí que tenemos los verdes en una isla y los rojos en otra isla y esto va avanzando aparte se ven las formas como se han de colocar y él llega un momento y cada vez hay menos información vale aquí hay sólo se ven las islas y se ve un rojo se ven las piezas más adelante sólo se ven las piezas y las islas y más adelante y la forma sólo se ven las islas sí pero ya no te dice el formato del de qué pieza va si va en horizontal cada vez es más complejo vale y estoy bien mira aquí nos dice ayer os hice pedido ya lo tengo en casa pero ya estoy apuntando títulos para el próximo pedido genial mira vamos a ser lo tenemos abierto mira vamos a ser lo tenemos abierto mira fijaos que esto es este es el de ardillas que es el formato de este tipo de caja el de ardillas lo que tenemos son estas ardillitas con las nueces por cierto hemos perdido una nuez bellotas perdón ahora mismo mientras lo preparábamos pero aquí lo que nos dice es tenemos que colocarlo de esta manera por ejemplo empezaba por el 53 que ya voy un poco saco voy un poco menos muchos movimientos aquí fijaos que se dice aquí creo que son 10 movimientos para colocar todas las bellotas en su en sus agujeros en el agujero que quieras pero con 10 movimientos sin que te caiga antes ni después tienes que poner las bellotas en su sitio vale ya veis que este la flor está un poco para tocar las narices pues mira seis años están preguntando por seis años justo ahora estamos explicando los de seis años este mismo está muy bien vale está muy bien lo que pasa es que la bellota en el colegio y no es mejor uno de estos más grandes como los dinosaurios mira este lo pondríamos así aquí uno vale estoy haciendo el reto número 7 y me dice que en 10 movimientos tengo que conseguir poner lo veis o no aquí no puedo llegar tendría que ir haciendo así para todo esto será uno dos tres cuatro espérate que empezado mal porque no había acabado de 4 vale si lo he hecho mal pero habéis visto no contando los movimientos que no me ha salido y estoy en el número 7 tendríamos que ir haciendo prueba error hasta que nos salga con 10 movimientos poner una bellota en uno de los agujeros y la otra bellota en el otro agujero porque hay tres agujeros en este caso para este juego vale siguiente que más tendríamos marcos para que escondite en la bueno bueno el parking se parece un poquito al de fantasmas cazafantasmas se tienen que aparcar todos los coches no no se parece al cazafantasmas se parecería más bueno es igual tienes las piezas transparentes con un coche cada una tiene una forma diferente vendría a ser un poco tetris en este sentido y el reto este nos dice tenemos que colocarlo de manera que nos quede un amarillo un azul un verde y un rojo da igual vale que nos quede en plan rojo tal pero nos tiene que quedar de esta manera vale pues vanessa justamente lo que vamos a comentar que este vídeo lo vamos a subir a youtube hay en youtube normalmente comentamos en los comentarios a partir de tantos años hay de este 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 juego lo puedes mirar a partir del minuto tanto y enlazamos al producto directamente en la web es decir no puedes mirar todo y luego tendríamos escondite en la en la isla no porque era un poco el concepto este que este es en magnético de que ponían tenemos cuatro cuadrados te acuerdas pues este es similar con 60 desafíos pero este es más grande y los las piezas son bastante más complejas lo veis en estos cuadrados tenemos diferentes objetos marcos que lo vea mejor refleja vale y los retos nos dice en este reto el 23 necesitamos dos barcos no lo veo el dibujo muy bien bueno como si fueran abandonados dos barcos piratas una isla del tesoro y un crack en un crack en un crack en vale pues poniendo estas cuatro piezas dándole las vueltas como sea y como haga faltos hay bastantes combinaciones posibles lo tienes que recolocando hasta que visualmente solo veas lo que te pide en el reto este está para mí para mirar tablero de juego contaba para ir de viaje o sea es ideal no todos y luego tendríamos el pool party que también retos tenemos que ir poniendo todos ya sabes que retos simplemente explico un poquito el reto en qué consiste vales aquí se ven los pingüinos o sea se tienen que poner como aquí colocar los pingüinos valen sus agujitos y poner las piezas para que queden es muy este por ejemplo es muy bonito de la parte es parece realmente placas de hielo así hexagonales y aquí es cuando empezamos con los juegos más pequeñitos que a nosotros también nos gusta mucho porque es así que son los magnéticos para llevar siempre encima como el smart car que tenemos en grande se han hecho una versión para seis años con 24 retos para llevar así como para hacer en plan rápido vale y luego ya tendríamos todos estos que son la serie iq que son brutales iq twist iq fit iq puzla pro iq stars blogs y el xo xo aquí tendríamos el todos tienen 120 retos 120 retos y este es de seis hacia adultos o sea a mí y muy adulto like you fit me cuesta muchísimo bueno hoy voy a aparecer casi pero es que es verdad a mí este tipo de juegos me cuestan el like you fit cada uno tiene su particularidad vale por ejemplo en este caso las piezas lo veis que aquí están planetas marcos mira les enseñaremos vale vale y aquí tenemos las piezas planas verdad el tema está que cada pieza tiene formas diferentes de poderse colocar vale en esta podría ser estadas de aquí o esta esta de aquí podría ser esta que es como una l o esta que parece una f esta de aquí vale para empezar se sacan todas las piezas y nos dice cómo las tenemos que colocar y el resto de agujeros lo tenemos que siempre completar al cien por cien dos cuesta cuando cuando lo aguantó cuando lo enganchas mira que lo cojo yo aquí no esto va aquí el lila va aquí y el naranja y ahora tenemos aquí un hueco vale estos huecos son los las partes blancas los puntitos blancos estos puntitos y ahora los tenemos que completar si lo ponemos de un lado o de otro para completar y queden todos los huecos siempre llenos todos estos juegos hay que siempre es lo mismo en el sentido de que tienes unas piezas y hasta con el reto tienes que conseguir y los retos aumentan en dificultad significa que cada vez faltan más piezas menos información significa y detrás de todo hay las soluciones y luego hoy nos ha llegado para que podamos empezar a probar es el iq puzlo pero no lo voy a poner así parecido como estos pero no tienen una forma de dos posiciones porque este lo que podemos hacer hay unos retos para hacer retos planos y unos cuantos retos que son en 3d ojo planos quiere decir que decir planos aquí en horizontal vertical planos en diagonal y luego la pirámide la pirámide ya es el más vale y aquí tenemos pues estos son las explicaciones en recto en pirámide esto es parecido al iq fit estos son los diagonales mira un momento marcos mientras lo explicas alguien nos pregunta si nos pueden hacer una consulta pedagógica yo siempre digo nosotros no somos especialistas pedagogos no somos logopedas no hemos estudiado para esto o sea que me siento como como mal cuando me preguntáis para qué juego se puede utilizar para un niño con td a que tiene cinco años que tiene tal problema que tiene el otro yo no lo sé y no me gustaría a engañar a nadie de que nadie se pudiera sentir que estamos no sé defraudando vale nosotros siempre hemos dicho que somos unos padres que empezamos porque en su día nos faltaban juegos que nos gustaran para nuestros dos hijos y con los años pues hemos ido ampliando el tema vale pero lo mejor es que si alguien tiene algún tipo de problema lo si sois padres lo consultéis con vuestros logopedas cuál sería el que mejor os puede ayudar para el problema que pueda tener vuestro hijo el tratamiento lo que sea y si sois logopedas o profesores pues viendo un poco el funcionamiento tendrías que ser vosotros los que opináis mira marcos por eso hablo la primera vez que lo estoy haciendo y me salió a la primera que tendrías que ser un poquito los que veis con qué tipo de juego podríais trabajar que es el 3d lo que a vosotros os interese no sé si ya ya pero yo sé que estimular tú me puedes preguntar necesito hacer esto y lo otro cuál crees que me puede ayudar sí pero pero es que hay gente que me dice para un niño de 5 años que tiene problemas con no sé qué tiene tdha y el logopedo me ha dicho que tiene retraso en el habla y no sé cuántos que lo puedes recomendar yo no me siento cómoda recomendando cuando hay estos temas yo te puedo decir los juegos y lo que sea pero no me siento muy cómoda porque lo que he dicho yo no estudiado logopeda vale esto lo mejor lo dejamos a los profesionales vale que más tendríamos ahora nos pasamos de 6 años a los 7 desde los 6 años ojo al dato a partir de los 7 años que tenemos otro más que también es del año pasado nuevo vale con flechas si tienes las flechas aquí no hemos enseñado todos creo el twist son twist son estos de aquí como bloqueadores entremedio algunas el fit lo hemos enseñado el stars es con estrellitas en diagonal todos el blogs es a no el blog también es con solo marca la cabeza exacto es el pro que es el que ha hecho el marcus y el de besitos besitos que son las típicas piezas un poco de las estrellas a partir de 7 vale cuadrillion que tiene infinidad de desafíos o sea no os lo termináis a la vida porque porque este tiene este mejor os lo explica marcus bueno es decir que es un tetris y simplemente nos dice ideas de cómo combinar las piezas porque estas piezas son magnéticas y las puedes colocar como se podrían colocar como quieras y cada vez ojo al dato tendría solución vale es realmente es un gran reto de conseguirlo sin sin plantilla pero se puede entonces las piezas si os fijáis son los mismos hay mira ahora que me doy cuenta son los mismos que del IQ Puzzle Pro es por ejemplo este de aquí es el mismo que este el rosa es el mismo del rosa y perdón aquí ahora el amarillo el mismo amarillo solo cambia el tamaño cambia el tamaño y que van en este caso van para este tablero que se forman es le das la vuelta y aunque pongan que es infinitos aquí sí que van los un librito para hacer hasta 80 desafíos pero luego una vez los has empezado a hacer ya todos los has terminado tú puedes seguir hasta el infinito y más allá tiene solución increíble venga que más tendríamos tendríamos este que es una novedad este sí que no lo tengo abierto aún y no os lo puedo enseñar físicamente pero se está súper bien el reto nos dice en cómo colocar por ejemplo el árbol vale aquí nos dice que tenemos que colocar un personaje un personaje un personaje un personaje un señor que está paseando aquí un gato y aquí sabemos que va un perro y tenemos un árbol aquí en medio que tenemos que hacer colocar las personas lo veis este personaje de color amarillo lleva un perro que más o menos está a una distancia de dos está este que lleva a una distancia de uno y este que sería una distancia de tres utilizando sí y un perro suelto pues como pondríamos los estos personajes con el perro para que la cuerda siempre esté en tensión y como mínimo el gato no toque al perro directamente vale en este caso como está la estaría en diagonal y está la cuerda no está tocando ninguno de estos dos perros y aquí tampoco porque habría unos espacios entre medio libres vale fijaos aquí por ejemplo se ven los personajes esto se colocan poco a poco los elementos ves aquí no puede haber gato con perro tocándose ni puede haber una una cuerda sin tensar ni en diagonal y la solución sería este de aquí colocando todas las piezas luego tendríamos este que brutal este no marco este lo tenemos nosotros abierto es uno de los que tenemos siempre en el coche hace un par de fines de semana nos fuimos lejos que fue cuando estuvimos hablando del school stories del red stories y ese también lo llevamos marcos estuvo no sé cuánto bastante rato y al final fue como no puedo más porque esto esto es de pensar pensar y pensar en este lo que tenemos que conseguir es quitar la pieza roja verdad si no me equivoco a través de este nos falta por cierto nos falta el antivirus normal el juego clásico ahora lo que tenemos es el mismo es mutation mutation es la versión de viaje de viaje más pequeñita y este moviendo las otras piezas por el tablero hoy nos lo podemos enseñar porque está en el coche los blancos están como un stopper bloqueadores y por aquí no pueden pasar las piezas está por ejemplo tal como está puesto solo se podría meter aquí o bajar para o bajar para abajo entonces se pueden subir este para aquí es como la que la tienes pones el dedo aquí dentro y vas moviendo las piezas hasta sacar el rojo por aquí por aquí arriba si alguien conoce el rush hour el de toda la vida el de sacar el coche del atasco es bastante parecido si este se le atrapa el color también es nuevo del año pasado creo y lo mismo tenemos estas piezas tenemos los colores y nos dice este nos explicaron a mí me pareció tremendo la mosca el camaleón la lagartija camaleón tiene que ir a coger la mosca del mismo color o del color que nos digan el reto vale aquí nos dice el verde tiene que recoger el azul el verde el amarillo y colocando estas piezas aquí encima lo veis estás como transparente esto es transparente y esto los bloques de colores pues como lo pondríamos hay ranas ves que hay ranas mosquitos y si bueno el dibujo aquí ya te dice cuál tenemos que hacer y agartijas para ayudar a los animales a atrapar su cena y tienes que ir colocando hasta que cuando pones todas las piezas justo sólo se ven los colores donde cada una la conexión incluso la misma mosca en este caso vale para dos animales pero pero es encontrarlas luego tenemos el temple trap que este está guay pero quizás el que menos hemos jugado pero el que más se vende curiosamente porque gustan muchísimo aquí se mueven las piezas como el indiana jones tipo indiana jones que se mueve es como que tienes el reto te dice cómo empezar y cómo salir el indiana jones del templo antes de que lo atrapen si no puedes no puedes tocar el agua porque lo que puedes hacer es moverlas las piezas y tienes que subir bajar las y el jumping que el jumping lo que tenemos que hacer es colocamos según el reto y moviendo los los conejos y saltando y por eso no pueden caerse no tienen que caerse dentro del marrón uno de los cinco agujeros haciendo saltos vale entonces se pueden saltar por encima de otro otro objeto vale sea un conejo sea el lince o sea una una seta entonces tienen que ir para ir a parar al final en uno de los agujeros nos faltaba el road blocks pero no ya lo hemos explicado no no este es de policías tenemos ya veis que todos son retos pero puede ser que tu hijo le encanten los dinosaurios puede ser que tu hijo le encanten los coches o que tu hijo le encanten lo que sea pues toda ocasión de lógica es una forma de diferentes temáticas no depende de la temática que le pueda gustar a tu hijo tengas más interés o menos interés en ese juego nos dicen que el jack y las habichuelas no está disponible de momento pues nos llegó ayer claro pero si te esperas hasta el viernes lo estará vale no os como se dice pero bueno pero como nos ha gustado tanto que va a estar para los lo voy a presentar más días porque a mí personalmente me ha flipado hola Ruth 8 años marcus que ya estamos terminando más IQ estos ya son a partir de 8 porque ya son más complicadillas este a mí me encanta también me encanta me encanta me encanta lo veis porque estamos juntos porque lo que a él le encanta a mí me parece súper complicado vale tendríamos estos IQ luego tendríamos el misión espacial que es este que tenemos aquí abierto hace dos o tres años ya no me acuerdo también es de formato viaje que tenemos todo este montaje aquí de en este el reto nos dice como tenemos que colocarlas fijaos que es otra vez movimientos vale aquí hay que hacer muchos movimientos para mí y va a decir un gran trabajo ya es interpretar cómo se tienen que poner estas piezas porque cada una depende de cómo lo pongas va a tener una solución estaba aquí yo lo pongo así mientras marcos lo hace un menos de esta manera y el reto de esta manera el problema es este avión o nave espacial tiene que salir por aquí el tema es que es como como el de las gallinas que se tienen que ir moviendo piezas vale hasta que se puedan sacar esto estaba así pues claro hay que buscar vaciar digamos el espacio de planetas y asteroides para que pueda salir aquí no puedes aquí no puedes así no se puede pues se tiene que buscar que pueda salir de aquí de la vale luego tendríamos caballeros caballeros y castillos y caballeros que yo creo que es el que lo hemos visto que era como más complicado es bastante complejo este es bastante complejo porque tenemos que hacer una ciudad entre el azul y el rojo pero que queden separados entre ellos no se pueden tocar correcto y tenemos que ir poniendo estos muros dentro de los muros fijaos que los azules en este caso están dentro de los muros y los rojos tienen que estar fuera de los muros ellos te dicen donde colocar los caballeros y la hagamos la como se llama esto el castillo y tú tienes que completar con los muros de aquí esta pieza de aquí es esta inicial exacto pues colocando los los caballeros de un color y del otro y de los muros tenemos que separarlos y luego tendríamos este último que se escapa de atlantis este no lo tengo muy controlado sinceramente no yo tampoco vale o sea que este no bueno así retos sí sí también se tienen que colocar y hacer fijaos un subiendo un laberinto como subiendo y bajando por las escaleras fijaos que se empieza aquí ves por aquí arriba para abajo y salir por aquí fijaos que se sale por aquí vale y luego ya vendríamos a estos que están súper bien vale está aquí estaría el qpus la go qpus la pro vale que esto es lo que tenemos que hacer y luego la novedad de este año que es lo que nos tiene enganchados en casa que podría ser que aún no esté online pero no os preocupéis que estará durante esta semana sí o sí porque también ha llegado este es a partir de ocho años este es a partir de diez años y este que es la novedad es a partir de los doce años y ahora os voy a enseñar cómo funciona este este lo que tenemos son 60 80 retos vale y siempre los tenemos que colocar dentro de la caja si lleva como una base mira aquí lo pone lo ves una vez abres la caja te queda este formato y aquí siempre tienes que hacer un cubo vale es como el cubismo por ejemplo que lo haces en plano pues aquí te quedaría en esta forma que te sirve para poderlo también se pueden colocar así no se ven las plantillas y una vez lo guardas te queda guardado de esta manera y este es similar pero este sí que la caja una vez la abres te sirve de base la parte de abajo y lo que tienes que hacerlos como como ponerlos que te queden también siempre en un cuadrado pero ya es bastante más más complicado enganchar bolitas si también se enganchan maletas y lo resulta el resultado a ves el reto por ejemplo tú ves esto de este lado y como lo colocas para colocarlos todos todas las piezas que queden siempre cuadradas dentro y la novedad esta que es muy brutal porque tenemos dos maneras de jugar dos maneras de jugar con sus libritos la forma de jugar plano con la base blanca que es esta vale y los retos por ejemplo nos dice pues sabemos que aquí si os iban dos amarillos rojas otra vez con lo más complicado voy a saco yo aquí en el starter tenemos que colocarlas que colocarlas ya es un reto porque a mí personalmente es que no le encuentro el de esto vale mira mientras se lo cojo a marcos tenemos esto un momento lo complicado son estas piezas que van aquí cuál estás haciendo marcos este el 7 vale este de aquí va pim pam pum cómo va esto así el amarillo irá así me imagino si el naranja van dos arriba pero el otro se lo tenemos que esconder aquí el otro también estará escondido debajo de este verde no es venga no no malamente 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 porque esto va aquí ya en este caso ya sólo colocarlos ya es un reto porque luego ya puede estar así porque fijaos que le faltan dos venga marcos que lo vas a conseguir ahora mismo no estás un poco nervioso no bueno para que veáis estamos en el 7 y ya no nos sale vale que tiene que lo blanco lo blanco es completarlo con el resto de las piezas y luego tendríamos tachán la parte esta vale de los retos le das la vuelta y lo mismo pero haciendo una pirámide siempre tienes que terminarlo haciendo una pirámide lo veis en plano en pirámide y ahora marcos está intentando hacer me imagino que el 5 o sea que este es brutal porque muchos de ellos tal lo que tiene como te dice el reto es fácil colocarlo luego simplemente tienes que colocar el resto de piezas pero en este caso directamente colocar las piezas ya es un reto en sí a ver si este lo terminamos y ya con este era el último juego que es el de a partir de 12 años terminamos el directo de hoy vale porque marcos ahora mismo creo que está bloqueado y mira que normalmente tengo hambre y normalmente este lo hacen marcos y kilian se retan los dos a ver cuál de los dos lo termina antes y han ido como para el 40 y pico o sea que venga pues ya está lo habéis visto ha conseguido completar el triángulo en un momento pues nada espero que os haya gustado este monográfico de juegos de lógica a partir de los dos años de smart games y cualquier duda pues nos preguntáis y si os puedo ayudar os ayudo y si no intentaremos buscar la solución